Aquella vía conocida por los barranqueños como la 10, en realidad se llama la calle 50, será una de las zonas ADN en Barranca Bermeja, es decir, un área de desarrollo naranja. Una oportunidad también es irse a la calle 50. Esta semana es adjudicado el contrato de calle 50, lo que es la nueva calle 50, más de 6 mil millones de pesos, donde tendremos nuevos andenes, nuevos mobiliarios, dos kilómetros de comercio, dos kilómetros de empleo, dos kilómetros para caminar en Barranca Bermeja, para que siempre me dicen, yo quiero ver nuestra ciudad diferente, quiero ver la más bonita, que bueno, calle 50, que es uno de los mayores generadores de empleo en Barranca Bermeja, vamos a fortalecerlo y ya en esta semana tendremos adjudicado el contrato, si Dios quiere, de lo que es la nueva calle 50. El mensaje del mandatario de los barranqueños es a emprender, crear y aprovechar exenciones de impuestos durante los próximos años. Motivar a nuestros jóvenes, motivar a los empresarios y comerciantes a que ya puedan empezar a crear sus empresas, la empresa que hoy nazca en Barranca Bermeja, en todos esos ítems de cultura, de turismo, en la calle 50, en el Malicón, en esa zona, y lo que tenemos en el Llanito, van con siete años sin impuesto de industria y comercio, es decir, que si hoy alguien quiere acercar su emprendimiento y ponerlo hoy en el distrito Malicón, de ese paso hágalo, vea que uno dice, bueno, y cuándo irá a estar todo construido, vamos paso a paso en eso. La calle 50, el distrito Malicón y el corregimiento El Llanito serán las primeras áreas de desarrollo naranja que tendrá Barranca Bermeja. ¡Gracias!